Después de prohibir las manifestaciones públicas, la dictadura desató una nueva ola de acoso y represión contra la prensa independiente. Miguel Mora, director de 100% Noticias, y su esposa, la periodista Verónica Chávez, han sido detenidos en seis ocasiones por la policía, recibiendo amenazas de muerte. Además, Telcor ha emitido una carta a los operadores de televisión por suscripción, exigiéndoles sacar del servicio de distribución satelital la señal de 100% Noticias. El editor de Confidencial, Carlos Salinas Maldonado, fue perseguido en tres ocasiones por motorizados, que trataron de intimidarlo cuando se dirigía a su centro de trabajo. En León, la policía invadió las instalaciones de Radio Mi Voz. Ante el acoso sistemático, la emisora decidió cerrar operaciones de forma temporal. El periodista de Radio Corporación, Gustavo Jarquín, fue brutalmente golpeado por tres policías cuando se negó a entregarle su teléfono. El editorialista de la prensa, Luis Sánchez Sancho, fue detenido luego de verse involucrado en un leve accidente de tráfico con un motociclista. Pese a que llegó a un acuerdo extrajudicial con el afectado, la policía mantuvo a Sánchez en la cárcel durante siete días, hasta que lo dejó en libertad este viernes. El corredor Alex Vanegas será enjuiciado por el presunto delito de escándalo público, luego de permanecer detenido ilegalmente por más de 25 días en las celdas del Chipote. Vanegas fue detenido por la policía por quinta vez en el Día de los Muertos, cuando se solidarizaba con los familiares de las víctimas, en el cementerio Milagro de Dios. La defensora de Derechos Humanos, Ana Quirós, fue apresada violentamente al acudir a una cita de inmigración. Posteriormente, las autoridades la expulsaron a su natal Costa Rica, a través de un operativo clandestino. Finalmente, la despojaron arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense. Tres días después, la Asamblea Nacional le canceló la personería jurídica al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, y ordenó confiscar los bienes de la organización dirigida por Quirós. De forma sorpresiva, el presidente Donald Trump sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo por su responsabilidad en la represión contra el pueblo. También sancionó a Néstor Moncada Lau, secretario privado de Daniel Ortega, y enlace con la policía y las bandas paramilitares. La Casa Blanca aplicó las medidas de congelamiento de bienes en Estados Unidos, ejecutadas por través del Departamento del Tesoro, tras emitir una orden ejecutiva. La orden podría extender las sanciones a cualquier funcionario público y allegado del régimen desde el año 2007. La orden de Trump cataloga la crisis sociopolítica del país como una inusual amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, asestándole un duro golpe a la imagen política y económica de Nicaragua. Seis horas después, el Senado norteamericano aprobó la NICA Act, fusionada con el proyecto de ley sobre derechos humanos y anticorrupción. La nueva ley, conocida como la Magnitsky-NICA, establece sanciones individuales contra los allegados del régimen orteguista y condiciona los préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y el FMI. En los próximos días, la ley regresará al Congreso para su ratificación, donde se da por descontada su aprobación a finales de este año. El gobierno rechazó las sanciones de Estados Unidos a través de un comunicado en el que las califica de injerencistas. Este jueves, el comandante Ortega ordenó una cadena nacional de radio y televisión para inaugurar el paso a desnivel de las piedrecitas. Sin embargo, guardó silencio sobre las sanciones de Washington y elogió la figura de la vicepresidenta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión de su cargo este sábado en una concurrida ceremonia en la que participaron decenas de mandatarios extranjeros, entre ellos el cuestionado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El comandante Ortega canceló su participación a última hora, así como hace varias semanas dejó de asistir a la Asamblea General de la ONU y a la Cumbre Iberoamericana.